Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Si me ama Esa dama corazón Cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borrar las diferencias ¿Qué tal Luciana? ¿Cómo le va? ¿Qué hace por acá? Hola Necesitábamos... En realidad tenemos una sospecha de que mi abuelo está en su casa ¿Su abuelo? ¿Y quién es su abuelo? Además, ¿por qué tendría que estar acá en mi casa? Eh... El abuelo de Juan desapareció hace unos días Y hoy recibieron un llamado Que aparentemente se hizo desde acá ¿De acá? ¿Y quién llamó? Mi abuelo. Mi abuelo llamó desde su casa No puede ser, porque yo no hice ningún llamado acá Acá yo, el único que está, soy yo Ustedes no pensarán que yo... A ver, déjeme ver ¿Me acompaño? No, no, usted se queda acá No, 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 te pido por favor, para No, la culpa es mía Yo te avancé, no pienses... Me encantó ... nada malo por... Bueno, dicen que los besos robados sabe mejor, ¿no? No, 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 pero... Me gustó Lo que quiero decir es que... A mí me da como cosa también empezar de cero No, te pido por favor una cosa Eso sí, no vuelvas para atrás No vayas al pasado Es que... Tratá de disfrutar este momento No quiero lastimarte No te preocupes por mí, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a saltar cuando no es red ¿Y si...? Me invaden los recuerdos y los fantasmas Y me pongo triste y... Yo corté hace poco con Juan Y todavía tengo todas las heridas a flor de piel y... ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? Sí, sí, claro Si pasa eso, yo voy a respetar tu momento Te voy a contener con un abrazo En silencio ¿Vos estás apurada? No, mirá si yo estoy apurada No, para nada Bueno, yo hace rato que me acostumbré a estar así, tranquilo ¿Sí? Bien, hagamos una cosa Sí, hagamos una cosa Vamos a tomar algo Ah, dale Dale ¿Qué? Nos tomamos algo, tranquilos, ¿sí? Yo después, si querés, te llevo a tu casa Y vamos dando los primeros pasos ¿Te parece bien? Ok Dando los primeros pasos Bien Bien Está un poco sensible Bueno, ¿te gusta? Mirá, lo eligió Champion para la guagua Pensé que el color rosa le iba a gustar Acaba de nacer, está en una incubadora No sé qué puede entender Una nena de dos minutos y medio sobre colores Le va a encantar, le va a encantar Está hermoso y a este color le va a encantar a tu hermanita Nos vamos a poner acá ¿Te sentís mejor? Bárbara Bárbara estoy En mi mejor momento Sí Nos dejamos descansar un ratito, ¿eh? Que está Sí, sí ¿Vamos a conocer a la guagua? ¡Dale! Sí, sí Vayan a ver a la guagua A la guagua A la guagua A la guagua No lo soporto, no lo soporto, no lo soporto No lo soporto, es una cosa, no lo soporto No, 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 tranquila Tranquilízate, Graciela No me digas, Graciela No me digas, Graciela Porque yo no tengo nada que ver con Graciela Graciela nació para Para tener 200 hijos con un marido mecánico Cosa que yo no, yo volví a nacer Esa no es mi realidad Yo no tengo nada que ver con este mecánico mugriento Ni con ese nene con mal gusto para elegir los muñecos Ni con esta bebé tampoco Tampoco No la quiero No la quiero Bueno Tranquilízate No la quiero Tranquilízate No necesito que me hagas el favor que te pedí Necesito que la saques de mi vida Por favor Por favor No, no puedo hacer eso No Tori, sacala de mi vida, te estoy pidiendo No, yo no voy a repetir lo que hicieron con nosotras, no ¿Vos no te acordás cómo fue nuestra infancia? No te voy a escuchar Sí me vas a escuchar Yo no creo que te hayas olvidado Ya bastante tengo con Rubencito Que anda persiguiéndote para mendigarte un poco de cariño, ¿no? Si vos crees eso para tu nena Que pase por lo que está pasando Rubencito Y por lo que nosotras pasamos antes ¿Sabés qué? Hacelo sola No hay nada de acá Pero yo les dije No, no puede ser, si el llamado salió de esta casa ¿De acá? ¿Alguien marcó mi casa con una cruz o salió de acá desde la zona? Además yo no hice ningún llamado ¿Usted quién se cree que soy yo? Primero viene su abuela y me acusa a mí de chorro Ahora usted es secuestrador Usted sabe que yo soy muy respetuoso Pero sus amigos me están faltando mucho respeto No, no, discúlpeme No es mi intención faltar el respeto Pero la policía hizo un cruce de llamadas Y justo la llamada que hizo mi abuela salió de acá No es que se hayan equivocado A veces pasa Pero es raro Disculpeme No, está bien Yo entiendo que debe ser fero lo que le está pasando Igual que dice tranquilo Que yo voy a estar atento a lo que pase en el campo Y cualquier cosita me comunico con la accionista Luciana Gracias, gracias Disculpa Señor Rafael Quédese tranquilo No he encontrado nada Pero tenga en cuenta que esto le va a salir más caro Hasta luego ¿Cómo vas a empezar a salir así con alguien tan pronto? ¿Pero qué querés? ¿Qué querés que haga? ¿Que me queden los bienes y los salvas dominando televisión? No, yo no digo eso Pero estás haciendo esto para olvidarte de Juan Bueno, está bien Está bien ¿Lo podemos sacar del medio? ¿Y si es así qué? Que un clavo no saca a otro clavo En todo caso lo mete más para adentro Y aparte me parece que todo esto suena medio a revancha, ¿viste? ¿A vos te parece que yo estoy a ese nivel? Como de revancha Estás saliendo con el ex de la mina Que se supone que se curte a Juan Y que encima es la abogada que metió a tu viejo en cana Suena muy enroscado, José Sí, enroscado porque vos nos decís de una forma que suena enroscado Pero yo lo estoy viviendo de otro modo Ah, sí, de otro modo Ah, no pasa nada Vale, que está saliendo con otro tipo y a mí no me parece Ah, publicalo ahora Dos veces salí nada más ¿Por qué no lo gritas a todos lados? Ah, está saliendo con otro chico Sí ¿Quién es? ¿Lo conozco? Nada, es el tocayo que conocí en el salón de terapia, nada más Ah, tu jefe ¿Cómo va la cosa? Divino buen tipo, genial Sí, es un dulce de leche, hay que reconocerlo Pero, ¿viste? A mí no me parece, Alicia, no es muy pronto ¿Qué sé yo? No sé Más o menos No, bueno, a mí no me parece tampoco mal que no conozca a un chico nuevo, ¿no? No, el tema es que tampoco se ponga de novia mañana mismo Pero, yo no es lo mismo que yo estoy diciendo En tres días te ponés de novio, Nicuán, yo te conozco Bueno, algo así somos en este momento Ah, ¿ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? Lo estás haciendo para olvidarte de Juan ¿No podés sacar a Juan del medio? Te lo pido, por favor Bueno, hija, yo lo único que te digo es que de vez en cuando es bueno estar sola, ¿no? Porque a ver si el pibe se engancha y después sufre Tal cual Es que yo necesito olvidarme de Juan ¿Ves? Al final lo reconoces, estás haciendo todo esto para olvidarte de Juan Bueno, tengo derecho a parar de sufrir, ¿no? Sí, tenés derecho, pero quizás ese no es el camino Bueno, no sé si es el camino, pero el comienzo de algo es Bueno Mirá lo que me haces ese misterio Juan, qué suerte que llegaron, estaba preocupado ¿Y? ¿Alguna novedad? No, no, no hay ni un solo rastro de Francisco Está bien, ¿qué pudo haber pasado? Estábamos pensando con Juan que a lo mejor la llamada que se interceptó fue la que él hizo a la casona para ver si usted estaba bien Claro, seguramente Pero hay que tomar las cosas como son Este sinvergüenza se fue y llamó para regodearse No, papá Yo no me voy a quedar de brazos cruzados hasta no saber si Francisco está bien Además quiero que me digan la cara porque le abandonó a la abuela Sí, pero no te hagas ilusiones, es un cobarde Bueno, yo les voy a preparar algo y seguro que están agotados Permiso Te pido disculpas por haberte metido en todo esto No, está bien, no hay problema, no te preocupes ¿Quieres cenar? Es lo mínimo que puedo hacer para disculparme un poco Bueno, dale, acepto Lo único que es un poco temprano Voy a aprovechar para ir al estudio, paso por casa, hago unos llamados y vengo ¿Está bien? Me parece bien Chao Chao, gracias y disculpame Bueno, fuerza ¿Y es linda tu hermanita? Es re chiquita ¿Y cómo se llama? No sé Me parece que no le pusieron nombre todavía Bueno, hay que pensar nombres y los podés anotar y después se los propones a tu papá Eso estaría bueno Mi amor, ¿por qué no vas a jugar con Rubencito? Yo tengo que trabajar Dale Vaya No se preocupe señor, yo me ocupo Carmila Sí Yo sabía que Serena había tenido un bebé ¿Está bien? Sí, parece que está todo bien Está bien, deja Yo lo llevo Está bien Hola mami ¿Cómo andás? Bien, qué sé yo, acá ando, qué querés Vengo a extraerte un poco de leche para la bebé No, no, la verdad que no Dale, no seas onza Al principio puede ser que te duele un poquito, pero es lo mejor para ella, ¿sí? ¿No le podés dar leche en polvo mezclada con agua? Sí Bueno Se puede, pero no preferís darle la tuya No Es lo mejor para ella y para vos Lo mejor para mí es irme cuanto antes de este hospital, eso es lo mejor ¿Te querés quedar acá charlando? ¿Querés traer un tecito? ¿Te casás acá conmigo? Perfecto, querida, porque si no ya te das Hola, mamita Doris se llevó a Rubencito y a Champion, así Champion aprovecha de estar un ratito con Carmela Qué buena noticia que me das, estoy tan cansada de tener a todo el mundo revoloteando Alrededor, acá, ¿qué es que se pusieron todos de acuerdo para venir? Harta, me agotan ¿Qué pasa? ¿Estás un poquito alterada? Tranquilízate ¿Qué pasa con que tranquilízate? No, respira, no Vos sabés lo que es estar en el... Acostate acá y fíjate lo que es este lugar, a ver cuánto aguantas Habla con el médico, Franco, yo me voy A ver, escúchame, los médicos son médicos, estudiaron por una universidad y ellos saben cuando te dar el alta Y yo me quiero ir de acá, no me quiero quedar un segundo más Sabés lo que es estar acá acostado y que venga esta chica y cada dos minutos me diga Hola, mami, hola, mami, hola, mami Pero no tiene mamá que me viene a decir mamá a mí Trascartón, trascartón, entras vos y hola, mamita Bueno, es una forma cariñosa de tratarte Cariñosa de que si no me conoces, Franco Bueno, voy a hablar con los doctores para cuando te bajas, ¿ok? Perfecto, a ver si vas y me haces ese favor Haceme ese favor Haceme ese favor ¡Te lo pido bien! Mirá, la verdad que si me cuidás Asensio un par de horas por día me salvás la vida, ¿eh? Sí, sí, Eugenia, obvio, con todo lo que hiciste por mí lo menos que puedo hacer Te voy a pagar, ¿eh? No, no No, 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 sí, 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 de ninguna manera yo te voy a pagar Eso seguro Yo te voy a pedir un favor, por favor Sí ¿No podés leer esto? Mirá, es cortito, chiquito, es muy simple, pero tiene muy buenos consejos para... con los chicos, ¿no? Cómo tratarlos y demás Así es la próxima vez que llora Asensio, no tenés que llamar a Mica Bueno, dale Está bien, tenés razón, no voy a hablar Buenísimo, me voy a pongo alta la bajada yo un minuto Decime una cosa ¿Vas a volver a los de los Molina? No sé, no, 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 no sé Felipe insiste con que sí, que vaya, pero no, no, capaz que sí, no sé No sé ¿Y si volvés, va a ser para arreglar las cosas o para estar cerca de Manu? Perfecto, porque los silencios son mucho más contundentes que las palabras Bueno, voy a ver al nene eso Sí, sí Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Pasa Permiso Sí, pasa, contigo Estoy acá con el tema Estoy trabajando con el tema de la exhumación Del cadáver de la mamá de Juan Ah, está bien Yo traje unas facturas Pongo el agua para tomar unos mates, ¿te parece? Y haz lo que quieras Sí, pero vos estás enojada conmigo Mira, Tolosa, yo te voy a decir una cosa A mí todavía me duele muchísimo la muerte de Molina Y estoy trabajando para ver si fue sentenciado injustamente Entonces yo no tengo ganas, nada de ganas De andar besándome ahí, ¿viste? Por ahí, con vos No, está bien, está bien ¿Entendiste? Sí, sí, entendí, entendí Te pido mil disculpas, perdóname Lo que pasa es que a mí, ¿sabés lo que me pasa? Me desespera pensar que me voy a quedar sin vos Eso, pero no va a volver a pasar, te lo prometo Muy bien, así me gusta No me vuelvas a besar ¿Entendiste? Sí, sí, está bien Al menos que yo te lo pida Discúlpame, es que tengo la agenda atrasada Y un montón de cosas por resolver ¿Qué me querías decir? Lo que te tenía que decir es algo muy, pero muy importante Si es por la plata que te presté, no te preocupes Y ya me lo podrías haber dicho por teléfono No, pará, pará, no es por la plata No, no, plata no Es algo que te tengo que decir Pero te lo tengo que decir mirándote a los ojos ¿Qué pasó? Estoy saliendo con José ¿Josefina Molina? ¿Y cómo estás? Feliz Estoy bien Desde que la conocí a ella me cambió la vida Bueno, me alegro mucho por vos Lu A ver, ese me alegro mucho por vos Decime la verdad, ¿qué te pasa? No te quiero pinchar el globo Pero ya sabés que José y Juan Sí, ya sé Ya sé lo que vas a decir Ya sé que la historia es muy, pero muy fresca Por eso Cuídate Sí, sí Lo que pasa es que no pienso en En si esta relación va a durar un día, un mes, un año No sé, mi vida cambió y estoy Estoy pensando en el En el día En el día a día No me preocupa el mañana Qué raro Vos serás una persona estructurada Ordenada ¿Qué pasó? No sé, algo ¿Hay algo que yo no sepa y que me quieras decir? No No, por el momento no No, no, ¿qué es esta porquería? Yo no voy a comer esto Además, es la hora del té No se puede limitar a ponerte un té en la bandeja Cometela, Serena, por favor Es una sopa nutritiva especial para la madre que dio en la luz Especialmente llena de cosas que no se ven porque es oscura Andás a ver lo que tiene ahí adentro Huele muy rico, está bien, huele bien Listo, te gusta Cometela vos Entonces sacame de acá porque te la voy a tirar en la cabeza ¿No te la vas a comer? No, no me la voy a comer ¿Vos querés que coma? ¿Vos querés que yo coma? Sí, por supuesto que quiero que coma Perfecto, entonces tráeme un cheesecake Tráeme algo de sushi No sé, tráeme un chocolate con almendras Algo digno Si a vos te gusta mucho esta sopa Cometela vos Que debes estar acostumbrado a ingerir esta clase de alimento Bueno, perfecto Mira como yo Perfecto Gracias, muchas gracias Muchas gracias ¿Hablaste con el médico? ¿Te dijo si ya me puedo ir de este lugar espantoso o todavía no? No, todavía no ¿No? No ¿No? No Serena Hablé con la enfermera Y me dijo que no quisiste conocer a la beba ¿Qué pasa? No tengo tiempo Serena No tengo ganas Esa beba Te necesita Vos sos su madre Creo haberte dicho ya que yo no estoy preparada para este tipo de cosas No me hagas repetirte todo 50 veces ¿Está bien? Bien Si le llega a pasar algo Te vas a arrepentir el resto de tu vida ¿Por qué no me dejas en paz? De verdad Con onda te lo pido ¿Me das eso? Que debe ser lo único Que zafa En esa bandeja Que tampoco te voy a mentir Hambre tengo Pero esa porquería no voy a comer No, fíjate a ver si no hay en el hospital Unas galletas que estén más húmedas que estas A ver, o comételas vos O mojalas Que te debe quedar divino hacer eso Realmente Sos una mujer insoportable Ya Hola ¿Cómo está la mamá más linda del mundo? ¿Qué haces llamándome? ¿Sádico? ¿Qué te pasa? ¿Todavía te da la cara para llamarme? ¿Qué querés? Felicitar a la flamante mamá No es lo que se estila en estos casos Escuchame una cosa Enfermo, mental Todavía tengo plumas de la almohada en la nariz ¿Se puede saber qué es lo que querés? ¿Qué buscas? ¿Qué querés? Bueno Veo que el postparto te hizo bastante mal Decime ¿No estás contenta de tener una hijita? Todo lo contrario Estoy muy contenta con mi hija Y lo que más contenta me pone Es que gracias a Dios Vos no sos el padre Gracias a Dios no soy el padre Y gracias a vos Que sos una torrante Mirá que rápido mostrás la hilacha Vos sabés que si yo cuento Que vos me quisiste volver a matar Te van a poner el chalequito de fuerza Y te van a volver a internar en el psiquiátrico Ridículo ¿Querés que haga eso? No te conviene Y seré curioso ¿Qué pruebas tenés para esta acusación? Porque yo estoy de la mañana a la noche Medicado Controlado Decime ¿En qué momento pude hacer semejante cosa? Me parecía Mira yo estoy lleno de odio Y vos me vas a pagar Todas las cosas que me hiciste Pero una por una Mientras yo viva Nunca vas a tener paz Y esa hija que tuviste tampoco Es más Me parece que en breve voy a ir a conocerla Decime a quién se parece A Juan A mí ¡No! ¿Qué pasa?